Tengo un diamante en la garganta, tengo la luz por la mañana Tengo la suerte de ser viejo y las distancias las mantengo siempre lejos, lejos He sido padre un par de veces, he probado todo lo que hace expandir la mente He seducido a jóvenes, mi tío, mis dolores con champán francés Lo das todo, lo das todo y muchas veces no percibes la realidad Acercándose como algo que molesta y huele mal, escucha lo que pienso, no me voy a callar Nadie lo hace mejor que yo, nadie sabe más que yo Maestros antiguos salen por las noches como los vampiros Fui compañero, fui militante, fui defensor de la naturaleza Tuve enemigos y acólitos, hacerme caso, tuve valor Escondí las carchas de los campos en invierno Tuve trabajos que podrían haber hecho necios Vendí mi alma bañada con alcohol No tengo diligencia, no tengo corazón Nadie lo hace mejor que yo, nadie sabe más que yo Maestros antiguos salen por las noches para no ser vistos Bienvenido por unos cuantos Fui perseguido por las grandes avenidas Fui entrevistado, aplaudido, laureado, envidiado, investigado, estudiado, invitado Y se está tan solo aquí 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 Das todo, lo das todo Y te regalan las palabras que querías oírte Revuelves en tu silla, necesitas más pastillas Te preguntas cómo es que has llegado aquí Nadie lo hace mejor que yo Nadie sabe más que yo Nadie lo hace mejor que yo Nadie sabe Nadie 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 sabe 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 Nadie sabe